¡Norma! Mmm... ¡Rocas! Mmm... ¡Aire! Ah... ¡Asténósfera! Muy bien, creo que todo está listo. ¡Jala la palanca! ¡Ah! ¡Está viva! ¡Está viva! ¡Asténósfera! ¡Hola planetarios! Antes de que hablemos de por qué nuestro planeta es un planeta vivo, recuerden suscribirse a nuestro canal, picarle a la campanita para que les lleguen notificaciones y al final, regalarnos un like si les gustó. Y ahora sí, que empiece la función. Tenemos que confesarles algo. La Tierra no es una esfera. ¡Pero esperen! Antes de que huyan acosándonos de terraplanistas, tenemos que aclarar que la Tierra definitivamente no es plana. En realidad, es un geoide. ¿Y qué quiere decir esto? Se preguntarán. Pues la respuesta hasta podrá decepcionarlos. Geoide quiere decir que tiene forma de Tierra. Y antes de que piensen que nada más estamos jugando con su tiempo, aclaremos. La Tierra es muy parecida a una esfera, pero la gran diferencia es que en lugar de tener una superficie lisa, la superficie de nuestro planeta está llena de arrugas, cavidades y elevaciones que la hacen única entre nuestras concepciones de figuras geométricas. Para explicar esta forma inigualable, los científicos de la Tierra estudian los procesos internos y externos, cuyos resultados son este increíble geoide. Para verlo de otra manera, es como si quisiéramos hornear un pastel de la Tierra. Por un lado, tenemos que dependiendo los ingredientes y qué tan bien mezclados están, estos tendrán un efecto en cómo saldrá del horno. Tal vez demasiado inflado o lleno de aire, con grumos o hundido en el centro. Por otro lado, tenemos que las condiciones externas, como la temperatura del horno o el tiempo que lo dejamos adentro, también afectarán el resultado final y si nos tenemos que comer un pastel quemado o no. Pero ¿cómo funciona esto en el equivalente terrestre del pastel? Pues los ingredientes o procesos internos que le dan una forma interesante son las capas de la Tierra, el movimiento de las placas tectónicas y los efectos de la sismicidad y el vulcanismo. Vayámonos a las capas. Así como un pastel que tiene masa suavecita, mermelada y crema pastelera. Perdón, tanto hablar de pasteles me dio hambre. Bueno, ¿en qué andábamos? Ah, sí, las capas de la Tierra. Así como este pastel tiene capas de diferentes propiedades químicas y físicas, así es nuestro planeta. Una forma fácil de comparar estas capas es por sus diferencias en composición, de las que surgen tres diferentes. Hasta el centro está el núcleo, compuesto en su mayoría por hierro y níquel. Después tenemos el manto, una capa densa, caliente y semisólida que abarca casi el 82% del volumen de la Tierra y está conformada por magnesio, calcio y hierro. Y finalmente está la corteza, que se divide entre oceánica y continental, porque la primera tiene materiales mucho más densos y uniformes que la segunda. ¿Pero cómo esto genera el relieve? Pues lo podemos ver más fácilmente desde la división de la Tierra por sus propiedades físicas. Desde esta perspectiva, el núcleo se divide en dos. Un núcleo interno que es sólido debido a la enorme presión que hay en esas profundidades y un núcleo exterior que se encuentra en forma líquida por la temperatura y que es responsable del campo magnético terrestre. En medio tenemos el manto inferior, cuyas rocas están muy calientes, pero debido a la presión prácticamente se consideran sólidas. Arriba del manto inferior está la astenósfera, una capa blandita, calientita y comparada con la de abajo de ella, bastante plástica. Digamos que esta sí es la mermelada del pastel y encima de la mermelada, como si pusiéramos tablillas rígidas de chocolate, se encuentra la litósfera, a la que conocemos mejor por ser esa capa delgadita y frágil que conforman los siete pedazos de rompecabezas que conforman las placas tectónicas. Pero, a diferencia de la mermelada de un pastel, la astenosfera de la Tierra pasa por un proceso de transmisión de energía conocido como convección, el cual es el mismo que ocurre cuando calientas agua en una olla. El agua cercana a la fuente de calor se calienta y se vuelve menos densa, por lo que sube, mientras que el agua fría cerca de la superficie baja. Esto es lo que pasa en el interior de nuestro planeta. La mermelada, digo, la astenosfera más cercana al centro de la Tierra se calienta y sube, mientras que las partes frías bajan. Pero, la cosa no es tan sencilla y así como no podemos llamar una esfera a la forma de nuestra Tierra, tampoco la convección que ocurre en el interior sucede como un cinturón perfecto. Y eso ha llevado a que se propongan varios modelos para explicar lo que ocurre en nuestras capas misteriosas de nuestro planeta. Pero, aunque no hay un acuerdo sobre lo que pasa adentro, los resultados, es decir, las cicatrices y movimientos en la cara de la Tierra, sí podemos describirlos de acuerdo a los tipos de interacciones que hay en la misma litósfera. Al estar dividida en las placas, tiene comportamientos muy diferentes dependiendo de si los componentes de la corteza son oceánicos o continentales. Y también depende de si éstas están enfrentando o convergiendo, separándose una de la otra o divergiendo, o si su movimiento es paralelo, que se conoce como un borde de falla transformante. Podemos pensarlo como un gran juego de piedra, papel o tijera, donde todos los elementos son piedras de diferentes densidades. Convergente, convergente, transformante. En este caso, cuando la litósfera continental se encuentra con la litósfera oceánica, la parte oceánica, al ser más densa, se hunde debajo de la continental. Al irse hundiendo por el hecho de contener una gran cantidad de agua, las rocas empiezan a fundir aunque las temperaturas no sean tan altas. Una pequeña parte se mezcla con el mantono fundido, pero la mayor parte, al ser menos densa que el material de alrededor, sube en forma de magma caliente. Esto es lo que provoca erupciones volcánicas, aunque también ese magma puede nunca llegar a la superficie y solo se solidifica aumentando el tamaño de la corteza. Esto es lo que pasa en México con el eje neovolcánico transversal mexicano, en el que la placa de cocos, cuya orilla tiene corteza oceánica, se hunde debajo de la placa norteamericana y el magma fundido es el que se ha encargado de formar esa cadena de volcanes que hoy cruza nuestro país. Otro ejemplo muy famoso ocurre en los Andes, un arco volcánico que surge como resultado del hundimiento de la placa de Nazca debajo de la placa de Sudamérica. Pero veamos qué otras opciones hay. Divergente, convergente, transformante. Aquí, dos placas con corteza oceánica se encuentran y el proceso es muy similar a lo que ocurre en el encuentro de oceánica con continental. Lo que ocurre aquí es que las diferencias de densidad entre las dos son suficientes para que una se hunda debajo de la otra. La única diferencia es que el arco volcánico surgirá en medio del océano por lo que termina siendo un conjunto de islas conocido como arco de islas. Algunos ejemplos de este fenómeno son las islas marianas o las islas de Tonga. Sigamos con el juego. Divergente, convergente, transformante. En este caso la cosa se pone bien truculenta porque la composición de la litósfera continental es tan ligera que ninguna de las dos placas se puede hundir debajo de la otra. Entonces, lo que empieza a pasar es un proceso de plegamiento donde la corteza se deforma como un abanico. Este tipo de colisiones es el que ha formado cordilleras como los Himalayas, los Alpes o los Apalachos. Ahora, vayamos a los últimos ejemplos de nuestro juego. Divergente, convergente, transformante. Del lado opuesto tenemos los bordes divergentes de las placas que en la mayoría de los casos ocurren en la litósfera oceánica. Los sitios donde se produce nueva litósfera se conocen como dorsales y el proceso se conoce como expansión del fondo oceánico. En estos bordes, conforme las placas se van separando, nuevo material sube en forma de magma y se solidifica al entrar en contacto con el frío océano. Esto ocurre a una velocidad promedio de 5 centímetros al año, el equivalente a la velocidad en la que crecen las uñas de los seres humanos. En el caso de divergencia continental, la litósfera continental se ha estirado tanto que se adelgaza y poco a poco roca fundida empieza a ascender de la astenosfera. Con el tiempo se adelgazará tanto que solo estará compuesta de corteza oceánica y tendrá un proto-oceano encima. Y así seguirá hasta llegar a convertirse en toda una dorsal oceánica hecha y derecha. Esto fue lo que pasó hace millones de años cuando la península arábiga estaba pegada a África. Conforme los continentes se empezaron a separar, el océano índico inundó el hueco que quedó entre las dos y así fue como se creó el mar rojo. Y ahora, para la ronda final. Divergente, convergente, transformante. La verdad es que esto ya no aplica para nuestro juego. Pero ya que, los bordes de placa transformantes son aquellos donde las placas se deslizan una junto a la otra sin interactuar como en los casos anteriores. Ya que aquí no se crea ni se destruye la litosfera. Otra gran diferencia es que en estos bordes no hay actividad volcánica, pero sí una gran actividad sísmica. La mayoría de estos bordes se dan en las dorsales oceánicas donde la corteza se ha fracturado y movido. Pero unos pocos casos existen en la corteza continental, siendo el ejemplo más famoso la falla de San Andrés, que ha inspirado grandes clásicos como la película de la roca. Con el tiempo, el movimiento de las placas causará que la península de Baja California se convierta en una isla. Y es así como llegamos al último componente de los procesos internos que generan el relieve de este geoide, los efectos de la sismicidad y el vulcanismo. Todas las dinámicas que les acabamos de describir que ocurren entre las placas tectónicas no ocurren sin algo de resistencia. Es como cuando tu jefe te pide que hagas algo que a ti no te gusta y tú lo haces medio a regañadientes. Hasta que llega un día que no aguantas más y deja salir todo lo que te molesta no solo de tu trabajo sino de tus compañeros, tu jefe y hasta tu perro. Algo así ocurre con las placas. Van acumulando esa tensión hasta que un día no pueden más y la liberan en forma de energía que se desplaza como ondas que a su vez nosotros sentimos como sismos. Así que la próxima vez que escuches la alerta sísmica fue una placa tectónica liberando su estrés. ¿Y cómo afecta esto al relieve de la tierra? Pues estos movimientos súbitos no solo destruyen las cosas que los humanos construimos sino que también son los encargados de generar fallas y fracturas que hacen nuestros terrenos mucho más accidentados. Por el otro lado, las placas convergentes y divergentes así como otros fenómenos como las plomas de manto generan volcanes y cadenas montañosas que no solo le dan un carácter rugosito a la superficie sino que también son la fuente de emisión de lava, cenizas, rocas y gas. Pero si estos procesos siguieran por su cuenta tendríamos montañas y volcanes muchísimo más altos de los que vemos hoy en día. ¿Qué es lo que evita que esto pase? Pues así como la sección anterior describió cómo los elementos internos del pastel son generadores de relieve ahora es el turno de hablar de cómo los procesos externos también se encargan de esculpir la faz de nuestro bello planeta. Aquí tenemos tres procesos conocidos como destrucción, remoción y depósito. La destrucción de las rocas de la superficie se da a través de un proceso conocido como intemperismo o meteorización que a su vez puede ser mecánico o químico. En el caso del mecánico es como su nombre lo dice como cuando usas un mecanismo para fragmentar algo en pedacitos cada vez más chiquitos. En el caso de las rocas esto se da por cambios drásticos de temperatura por culpa del hielo o por actividad biológica. En el primer caso las rocas se expanden y se contraen dependiendo si hace calor o frío y cuando esto ocurre muy rápido o continuamente las rocas se fragmentan. El segundo caso ocurre cuando las rocas ya tienen fracturas y por alguna razón hay agua entre esas fracturas. El agua se congela expande su volumen y eso hace que la roca se destruya todavía más. Finalmente la destrucción por actividad biológica se da cuando las raíces de plantas o los micelios de los hongos se abren camino a través de las rocas. La meteorización química en cambio se da cuando el agua reacciona con los componentes de las rocas y las deshacen como si echaras ácido en un pedazo de concreto. Una vez que las rocas están hechas pedacitos bien chiquitos por procesos de destrucción llegó la hora de la remoción que también se conoce como erosión. La erosión simplemente significa llevar ese material de un lugar al otro aunque también le echa la mano al proceso de destrucción. ¿Y quiénes están encargados de este proceso? Pues casi casi que los principales personajes de la serie de Avatar los nómadas del aire y los miembros de la tribu de agua en todas sus formas hielo, océano y ríos. Por último tenemos que una vez que las rocas intemperizadas dejan de moverse por estos elementos pasan por un proceso de depósito que crea paisajes muy conocidos y bellos como islas dunas playas y morrenas. Estas últimas son rocas que los glaciares van arrastrando y que depositan una vez que se derriten. La combinación de estos procesos internos y externos ha creado una gran variedad de paisajes tanto en la tierra como debajo del mar donde podemos encontrar montañas, mesetas, llanuras, depresiones, plataformas, taludes, llanuras abisales, dorsales y fosas oceánicas de hasta 10 kilómetros de profundidad. Así que la próxima vez que veas o te imagines uno de estos maravillosos paisajes recuerda que son resultado de que nos encontramos en un planeta vivo. Yo soy Berni Bastien tu capitán planeta y yo Raisa Pila reportando desde la tierra y esto fue Planeteando. ¿Qué onda mis planetarios? Recuerden suscribirse, darle click a la campanita y darnos like y por supuesto dejarnos un comentario. Esperemos que les haya gustado. Nos vemos. ¡Gracias!